Cuando son exactamente 10 para la laguna, llevamos aproximadamente 50 minutos de caminata. Hemos subido alrededor de unos 700 o 800 metros. Atrás vienen los chiquillos que acaban de hablar con sus expertillas por olas. Menos yo, y a uno que no lo pescaron. Menos yo. Y lo que les quería mostrar en este punto específico es que recién nosotros vamos a empezar a ver ahora. La Piedra del Luchín. Es... Esa. Más conocida como Piedra del Conejo. Aunque yo la encuentro más... Forma de perro, ahora voy a ver. Lo cual es. Ahí tú. Que seguramente van a alcanzar a ver por el... No, le da para el arbusto. ¿Sería ahí? ¿Has pasado? Bueno. Luchín. Con su carita al sol. Y Pato que milagrosamente no le duele la espalda. Bueno. A todo esto... Dejamos todas las cosas abajo. La carpa, la ropa, la comida, toda la hueá. Así que cuando bajemos seguramente... No va a ver nada. No va... No va a ver nada. Y tenemos que... Irnos derechito a Conce. Les voy a mostrar una panorámica... Del lugar. Por ahí abajo... Es lo que se conoce como... Camino al Venado. De hecho... Va un hueón caminando allá, ¿no? Sí. El Júlio Barrajao, güey. Todo este es el valle del Venado. Nosotros estamos acampando... Por ahí abajo. Sí, le debemos estar unos 800 metros. ¿Eso es agua que se ve allá? ¿Eso es medio de arcojo? ¿Agua? No. No creo. Ya. Siguiendo avanzando... Vamos a seguir avanzando... Para que puedan... Apreciar... De mejor forma... ¿Ah? ¿Qué? La piedra del Conejo. Ahí está. La piedra del Conejo. ¿Ven que tiene forma de perro, la weá? Ya vamos a hacer, hombre. Oye. Oye. ¿Cuál es el Conejo, güey? ¡Ah! Un Conejo sentado. Tiene forma de perro, no? Tiene forma de perro, la weá. ¿Ah? ¿Cuál? Si tienes forma de perro, no? Es tu piedra, Pulichini. La que está ahí. No. Si fue ese Conejo, güey. Es un cachorro. Sí. Un Conejo. Siberiano. Ya. Más... Más arriba vamos a una vista más... ...cercana... ...de lo que es la piedra del Conejo. En este momento nos despedimos. Chao, pescabo. Adiós. Corte. Chao. Chao.